Vamos a comenzar entonces con la presentación de Kathy Fox-Hodes, que hoy nos acompaña, quien es una experta en trabajo portuario, socióloga, diríamos socióloga del trabajo, ¿no, Kathy? Es académica de la Universidad de Sheffield, una de las ciudades del norte de Inglaterra, con un pasado también importante en temas industriales, ¿no es cierto?, una zona industrial muy relevante. Y bueno, invitar también a todos aquellos que han estado ya desde ayer, ¿no es cierto?, trabajando, hemos estado trabajando con Daniel y otras personas que están acá participando de nuestras sesiones sobre temas laborales, ¿no? Ya desde ayer comenzamos a ponernos un poco en este registro, ¿no?, del trabajo portuario. Yo quisiera, eso sí, hacer una muy breve mención a la sesión de ayer, que teníamos también una sesión con una colega preparada, ¿no es cierto?, previamente, que ayer habían dos temáticas, una que era las relaciones laborales en los puertos, y la otra las relaciones y la investigación portuaria en relación al espacio. Y ahí teníamos a una colega también convidada el día de ayer, Paula Quintana, quien lamentablemente falleció hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad es que el día de ayer no hicimos mención de eso, y quería yo hoy día, de alguna manera, hacer, pagar tributo a su recuerdo, ¿no es cierto?, a su memoria, una persona muy querida acá en Chile y en Valparaíso en especial, una de las luchadoras sociales importantes de esa ciudad, y una política también relevante a nivel nacional, ¿no? Nos dejó muy tempranamente, pero alcanzó a terminar su tesis doctoral, que justamente trata sobre las disputas del litoral y el borde costero en Valparaíso. Bueno, habiendo hecho esa mención, solamente decirles que hoy día nos acompaña, ¿no es cierto?, Katy Fox, hoy es hasta las 12, ¿no? Entonces vamos a dejar que Katy haga su presentación, y vamos, como es habitual, al final de ella, a abrir el espacio para que todos aquellos que quieran hacer comentarios o preguntas tengamos la oportunidad de hacerlo. Katy va a presentar en castellano, así que posiblemente eso nos va a facilitar mucho más la comunicación. Ok, bueno, Katy, por favor, adelante. Gracias, gracias. Bueno, primero quiero dar las gracias a Hernán por invitarme a dar esta charla hoy día y por organizar este excelente programa. Yo, bueno, antes de empezar, les quiero pedir paciencia conmigo, porque hace tiempo que hablo mucho castellano, así que estoy, ando por ahí, pero si me falta algo, a lo mejor le pregunto a Hernán si me podría ayudar a atravesar un poco. Bueno, ok. Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, ok. Muy bien. Sí, perfectamente. Ok, ya. Bueno, el título de mi presentación hoy día es, bueno, tengo que mover esto, Poder de los trabajadores cultuarios y la totalidad capitalista, una crítica al enfoque de los recursos de poder. Y la foto que se ve aquí es una foto hecha por un estudiador portugués que conoce a Fátima, se llama Sergio Sousa, es un fotógrafo muy talentoso que toma fotos en su trabajo y me dio permisión de usarlo en mi presentación. Ok, a ver, ¿cómo? Ahí. Entonces, las preguntas de mi investigación son, primero, ¿cómo está constituido el poder de los trabajadores en una economía global? Y segundo, ¿qué implicaciones tiene esto en la estrategia sindical? Y estas dos preguntas van a guiar mi presentación de hoy día. Ok. Primero quiero explicar un poco el diseño de la investigación. Esta es una investigación que empecé en 2012 y aunque sigue activo el proyecto, en realidad la fase principal de la investigación se hizo entre 2012 y 2019. El proyecto se basa en una comparación multiescalar, transnacional e interregional de los afiliados a una organización sindical transnacional de trabajadores portuarios, que se llama IDC. IDC es la sigla en inglés del Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios. Y sé que hay varias personas que están participando en esta llamada que también conocen bien a la IDC. Los casos del proyecto son de conflictos laborales portuarios en Europa y en América Latina, pero quiero señalar que la IDC está activa al nivel global, pero elegí Europa como punto de referencia para el norte global y América Latina para punto de referencia para el sur global. Y dentro de Europa tengo tres casos, de los cuales voy a presentar dos hoy día, que son los casos de Portugal y Grecia, pero también hice investigación acá en Inglaterra donde vivo. En América Latina, los casos principales son de Chile y Colombia, aunque también hice investigación sobre casos en otros países. El proyecto, no voy a presentar esta parte hoy día, pero quiero decir que el proyecto también tiene una comparación de la organización sindical de portuarios en el sur global y en el norte global. Así que, bueno, también está esa parte de la presentación y si les interesa, me podrían hacer preguntas sobre esto después. Ok, ahora voy a explicar la selección del caso. O sea, ¿por qué estudiar los sindicatos de trabajadores portuarios? Y hay tres puntos aquí que quiero explicar. Primero, los puertos. ¿Por qué son interesantes los puertos de punto de vista de sociología laboral? Pues los puertos son nodos clave de la circulación mundial de mercancías y capitales. Y hay una referencia que se hace mucho de esto, de que el 90% de todo lo que se mueve dentro de la economía global se mueve por los océanos. O sea, por lo tanto, los puertos juegan un papel importantísimo en la economía global. Así que, el supuesto, entonces, es que los sindicatos tienen un enorme poder disruptivo en el lugar de producción por el papel clave que juegan dentro de la economía global. Y una manera de pensar esto es de ver a los puertos como cuevas de botella en la economía global. Mirando al mapa que se ve aquí, las líneas azules son las vías más traspasadas por los barcos. Y los círculos negros son los puertos más grandes del mundo. Y lo que se nota acá es que, bueno, imaginando la escala de mundos, se nota que hay muy pocos puertos grandes. O sea, por lo tanto, son cuevas de botella en esta economía global. Y finalmente, como sociedad laboral, los trabajadores portuarios son un caso importante porque los pueden ver como a sus sindicatos como un mejor escenario para el sindicalismo global porque su trabajo es intrínsecamente internacional y conectado. Voy a explicar brevemente la metodología del proyecto. El proyecto es una etnografía basada en la organización global de los estibadores. Una etnografía organizacional global. Como ya mencioné, el trabajo de campo fue realizado principalmente entre 2012 y 2019. Hice investigación de campo en 40 ciudades en 20 países. Eso incluyó entrevistas a fondo a más de 80 activistas sindicales, clave de nivel local y nacional. Observación participante en 17 reuniones internacionales y en más de 30 sedes sindicales locales. Y análisis de las actas de reuniones relevantes, de publicaciones sindicales, de la cobertura informativa y de las redes sociales. Así que antes de pasar a la literatura teórica que hubo en el proyecto, voy a explicar brevemente los antecedentes de la IDC. La IDC fue fundada en 2000 y los fundadores de la IDC quisieron fundar a la organización para resolver los problemas burocráticos de la ITF, la Federación Internacional del Trabajo del Transporte, que hasta ese entonces era la única organización global que incluía a los portuarios. En los años 90 hubieron unos conflictos laborales icónicos en el puerto de Liverpool, en Inglaterra, y en el puerto de Charleston, en Estados Unidos. Y hubo mucha participación internacional de sindicatos, a los estudiadores apoyando a sus contrapartes en esos dos casos. Pero al final su análisis fue que la IDF había sido un impedimento a la exitosa resolución de los conflictos. Y que los estudiadores, por lo tanto, necesitaban a su propia organización, una nueva organización para coordinar mejor la solidaridad internacional sin intermediarios burocráticos, según su punto de vista. La IDC, aunque fue fundada en 2000, los activistas que la fundó ya llevaron años, trabajaron en conjunto de manera ad hoc, desde por lo menos los años 70, apoyándose con acción solidaria cuando sus contrapartes en otros países se encontraban en conflictos. En la IDC, todos los participantes son estudiadores y la idea era que la participación sería voluntaria a tiempo parcial y no remunerada. Y eso hace un contraste con la IDF, que es una organización mucho más profesionalizada, se puede decir. Dentro de la IDC, la idea era que las decisiones se tomarían por consenso y se ratificarían en asambleas locales. La organización es independiente, aunque los afiliados suelen ser sindicatos con orientación política de izquierda. Y la IDC representa a más de 100,000 estudiadores de todo el mundo. Entonces, ahora voy a pasar a explicar la literatura teórica que forma parte de mi proyecto, que fue mi punto de embarcación cuando empecé el proyecto. Así que voy a empezar con el trabajo de una socióloga norteamericana que se llama Beverly Silver, que escribió un libro que se llama Forces of Labor, Fuerzas de Trabajo. Y en ese libro, ella utiliza y expande la idea de, o sea, un análisis del poder de los trabajadores que hizo otro sociólogo norteamericano que se llama Eric Ollenwright. Y según Ollenwright y Silver, el poder de los trabajadores se puede entender dividiéndose en dos partes. Una parte es el poder estructural y la otra parte es el poder asociativo. Según Silver, el poder estructural consiste en el poder acumulado por los trabajadores sencillamente por su ubicación en el sistema económico. Sin embargo, el poder estructural igual está dividido en dos partes. Así que la primera parte es el poder de negociación de mercado. Este es el poder que los trabajadores poseen cuando tienen cualificaciones o conocimientos escasos. Un ejemplo de esto serían los pilotos, ¿cierto? Pilotos de aviones. O cuando existe una baja tasa de desempleo en el sector, lo que los hace valiosos para el empresario y difíciles de sustituir. Estamos viendo mucho de esto ahora actualmente en Inglaterra por causa de Brexit, porque faltan muchos trabajadores. Había muchos más trabajadores de Europa que ya se fueron. y porque hay una escasez de trabajadores en muchos sectores pueden ganar mejores sueldos que antes. Ok, así que ese es el poder de negociación de mercado. También el poder estructural se puede referir al poder de negociación en el centro de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Este es el poder que tienen los trabajadores cuando ocupan una posición estratégica en el proceso de producción y o en la economía en general. De manera que una acción perturbadora impondrá graves costos al empleador. Y bueno, los ejemplos clásicos de esto serían los mineros de carbón, los trabajadores de ferrocarril o del transporte por lo general, cuando paran hay un efecto inmediato y directo que les da mucho poder de negociación. Ok, ese es el poder estructural. De otro lado está el poder asociativo. Este es el poder que tienen todos los trabajadores organizados en sindicatos porque el poder asociativo sencillamente es lo que obtienen los trabajadores a través de su organización colectiva. Así que la idea de acá es que todos los sindicalistas tienen poder asociativo, pero solamente algunos tienen poder estructural. Porque el poder estructural se basa en la ubicación en el sistema económico. Ok. Entonces, voy a explicar un poco más la significación de eso. Y para explicarlo voy a citar a Beverly Silver de su libro. Y para ella, este poder de negociación en el centro laboral está visto un poco como una bala mágica. Y ella explica lo por qué. Y ella dice, El poder de negociación en el centro de trabajo incumbe a los trabajadores que están inmersos en procesos de producción fuertemente integrados en los que una interrupción de trabajo localizada en un punto clave puede causar perturbaciones a una escala mucho mayor que la propia interrupción. Este poder de negociación se pone de manifiesto cuando se paralizan líneas de montaje enteras a causa de un paro en un segmento de la línea. Y cuando empresas enteras que dependen de la entrega puntual de piezas se paralizan a causa de hueldas de trabajadores perroviarios. Ok. Y la foto a la izquierda es una foto de un paro muy icónico de Estados Unidos de los años 30. Que se llama el paro sentado. Porque los trabajadores se sentaron y ocuparon una fábrica automotriz. Fue un paro muy exitoso que resultó en la organización sindical de todo el sector automotriz de Estados Unidos. Y bueno, escritores y pensadores como Silver y otros han argumentado que en el siglo XXI hay que mirar hacia otros sectores para localizar el sector a lo mejor más estratégico en esta época del capitalismo. Así que en el siglo XXI la producción masiva como en el sector automotriz o en el sector textil era la, o sea, la, allí estaba ubicado la, el mayor poder de los trabajadores por la organización de capitalismo en ese entonces. Pero hoy en día sabemos que vivimos en una economía global sumamente neoliberal. Y es una economía que depende mucho del movimiento global de mercancía. ¿Cierto? Y entonces es una forma de producción que está mucho más basada en redes y que depende mucho entonces del sector logístico. Por lo tanto, la idea es que el sector logístico hoy en día es el sector estratégico clave en que si se podía interrumpirlo, se podría producir una nueva relación entre el trabajo y el capital en esta época. Ok. Entonces, después del trabajo de Olin Wright y Silver, hubo un montón de estudios que expandieron esta, esta idea del poder de los trabajadores. Y actualmente esta escuela de pensamiento, se puede decir, se llama el enfoque de recursos del poder. Y ahí, si a alguien le interesa saber más de esto, les recomiendo un artículo de 2018 por Schmaltz et al, en que hacen un resumen de esta literatura. Así que se habla del poder estructural, el poder asociativo, pero también del poder institucional, societal, coalicional, discursivo. Hay una proliferación de recursos de poder en la literatura. Pero quiero hacer una pausa aquí y hacerles dos preguntas que dirigen mi propia investigación. La primera pregunta es si el poder es un recurso. ¿Nos ayuda pensar en el poder como recurso o confunde más? ¿Qué, qué, qué, qué sirve? Y la segunda pregunta es si el enfoque de los recursos de poder es una teoría o es simplemente un enfoque que nos da una tipología de tácticas, pero que no finalmente tiene el poder de... ¿Cómo se llama esto? Una teoría tiene que ayudar al investigador a decir qué va a pasar al futuro, ¿cierto? Y una tipología, al contrario, simplemente nos da categorías para empezar a pensar en tema. ¿Qué? ¿Será predecir o explicar lo que indicamos? Gracias, sí. Sí, muchas gracias, sí. Sí, tiene... Una teoría tiene que tener esa capacidad de predecir, ¿cierto? Y yo diría que el enfoque de recursos del poder no tiene esa capacidad, sino que nos da una tipología para empezar a pensar cuáles son las tácticas que pueden usar los trabajadores cuando están en un conflicto. Ok. Entonces, pasando de la literatura teórica, voy a explicar los casos empíricos. Y aquí estoy utilizando cuatro casos del proyecto. Dos son de América Latina y dos son de Europa. Y en cada región hubo un conflicto con una solución exitosa y un conflicto sin solución. Así que los conflictos que tuvieron solución exitosas eran los conflictos de Chile y de Portugal, mientras los conflictos de Colombia y Grecia quedaron sin solución. Y vamos a verlo por qué. Primero, aquí tenemos el caso colombiano. En este caso, los investigadores estaban luchando por la organización a nivel del puerto para conseguir derechos sindicales básicos. Esta foto es del puerto de Buenaventura, que está en la costa del Pacífico de Colombia. Y es el puerto más grande del país. Es un puerto muy importante porque de allí exportan materiales primarios que forman la base de la economía colombiana y su inserción en la economía global. Buenaventura es una ciudad con una muy alta tasa de pobreza y de violencia. Pero no siempre fue así. Hasta los años 90, los estudiadores colombianos tuvieron un sindicato nacional que era bien fuerte y que sirvió para dar buenas oportunidades laborales a la población de la ciudad de Buenaventura. Buenaventura es una ciudad bien aislada geográficamente del resto del país. Es una ciudad afrocolombiana. La gran mayoría de la población son afrocolombianos. Y como ya señalé, las condiciones de la vida en esa ciudad cambiaron mucho por la privatización del puerto. Perdieron su sindicato de un día a otro y desde ese entonces han estado luchando para organizarse sindicalmente de nuevo. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos del caso colombiano? Bueno, el puerto de Buenaventura, como ya señalé, desempeña un papel crucial en la economía exportadora del país. En teoría, los trabajadores del puerto entonces deberían poder crear importantes trastornos en la economía dejando de prestar su mano de obra. Pero, sin embargo, los estimadores colombianos en Buenaventura no pudieron ejercer todo su poder estructural. Y esto fue como resultado de tres factores. Primero, el clima generalizado de violencia que afrontan los sindicalistas en Colombia y sobre todo en ciudades como Buenaventura, que están en regiones donde el conflicto civil está todavía más activo y el gobierno está más ausente. Segunda razón, la escasa aplicación de la legislación laboral. A pesar de varias reformas de la legislación laboral colombiana y presión internacional de grupos de derechos humanos, sigue siendo el caso de que hay una grave falta de aplicación de la legislación laboral para apoyar a los trabajadores. Finalmente, la ciudad de Buenaventura tiene un enorme ejército laboral. de reserva generado por la despoblación del área rural circundante como consecuencia del conflicto civil en curso. Así que son varios factores, pero estos tres factores están unidos por el Estado. El papel del Estado, en el fondo, jugó un papel muy importante en el caso colombiano. Así que la investigación sobre estimadores en Colombia sugiere que los supuestos sobre la universidad de su poder en el punto de producción resultan sobreestimados. Por el contrario, los mismos factores sociales y políticos que crean un terreno difícil para los sindicalistas en Colombia en general, crean un terreno difícil también para todos los sindicalistas portuarios. En especial, quiero señalar la persistencia de formas de violencia más explícitas de las que se observan generalmente en el norte global. Y según mi pensamiento, esta es una falta del enfoque de recursos de poder. De mi punto de vista, la perspectiva de ese enfoque es bien eurocéntrica en ese sentido. Y para desarrollar más este argumento sobre el papel de violencia de Estado en acción sindical en los puertos, recomendaría el trabajo de Tim Pringle sobre los sindicalistas portuarios en Hong Kong y China y de la ley Khalili y refugiada sobre los puertos de los estados de Golfo. Y bueno, esta foto es una instalación de esto. Aquí se ve un barrio al lado del puerto en Buenaventura. Se ve las muy malas condiciones en que viven los trabajadores, la pobreza, en la ciudad y la presencia de militares en la violencia que hay en la ciudad. Ok. Entonces, pasando de Colombia al segundo caso, el caso de Grecia. Este es un caso muy distinto que se trata de la privatización de puertos en ese país. Después de la crisis económica global de 2008, Grecia, como varios otros países de Europa, también experimentó una crisis de deuda soberanía. Y el efecto de eso era que el país, el gobierno del país pidió fondos de un grupo de organizaciones europeas e internacionales que se llaman el Troika para prestarles el dinero para, entre comillas, salvar su economía en ese tiempo. Pero en vez de, o sea, esas organizaciones accedieron a prestar ese dinero, pero pidieron como condición que Grecia haga un montón de cambios, reformas de su economía y sociedad. Y uno de los más importantes de ellas era la de que Grecia tendría que vender todas las entidades estatales rentables del país. Y bueno, se puede imaginar que esto implicaba a un montón de sectores y entre ellos los puertos. Así que los portuarios empezaron una lucha en contra de esto y esta lucha se basó sobre todo en el puerto de Pireo, que es el puerto más grande del país y que queda en las afueras de Atenas. Hicieron una lucha que duró varios años en contra de la privatización y después en contra de la adquirición del puerto por una empresa que se llama Costco, que es una empresa estatal de China, pero finalmente perdieron esa lucha. Así que, ¿cuáles son los hallazgos del caso griego? Primero, los estudiadores de Puerto de Pireo participaron en múltiples hueldas de 24 horas con un importante apoyo comunitario y político. Sin embargo, Grecia ni siquiera el empleo de un alto grado de poder estructural por parte de los estudiadores tuvo éxito. Pese a haber apoyado a los trabajadores portuarios, el partido centroizquierdista, Siriza, finalmente prosiguió con la privatización tras ganar las elecciones. Así que, ¿qué falta en el caso griego? Pues el poder estructural evidentemente queda sin efecto cuando la soberanía del Estado se ve comprometida. Ok, después el caso chileno, que seguramente mucha gente aquí habrá seguido. Bueno, esto, la parte de la larga lucha chilena que incluyo en el estudio son las huelgas nacionales por el sindicalismo sectorial. que formó parte de una lucha en los años 2013 y 2014 en que los estudiadores se organizaron a nivel nacional y lucharon por su hora de descanso y el pago de atraso, entre otras cosas, temas locales, otros temas nacionales. Pero era, eso era el enfoque principal. ¿Cuáles son los hallazgos del caso chileno? Pues tuvieron éxito al combinar una estrategia laboral eficaz con una estrategia política eficaz. Hubieron huelgas nacionales de semanas de duración en 2013 y 2014 con el apoyo de otros trabajadores y aliados del movimiento social. La IDC hizo una amenaza de bloqueo y algunos de los entrevistados me dijeron que eso sirvió como un punto de inflexión de las negociaciones. El estado entonces se vio obligado a participar en la negociación colectiva sectorial tripartita por primera vez en el país desde antes de la dictadura. El logro de un convenio que incluye tanto a los trabajadores permanentes como a los eventuales todo ello a pesar de la ley era un momento muy importante. Así que ¿qué falta para entender el caso chileno si lo vemos de perspectiva del enfoque de los recursos de poder? Pues que las alianzas externas magnificaron el impacto de la acción sindical y amortiguaron el impacto de la represión estatal que experimentaron los sindicalistas, sobre todo en Puerto de Antofagasta y San Antonio durante el conflicto. Ok, y el segundo caso exitoso era el caso de Portugal. Y en Portugal los estudiadores estaban luchando contra un esfuerzo para terminar con la mano de obra sujeta a control sindical en los puertos. Igual que en Grecia esto pasó en el contexto de la crisis económica global y una crisis de deuda soberana en el país. La crisis portuguesa era bien dura, pero no tan dura que en Grecia, pero igual bien dura. Y el gobierno pidió ayuda también del Troika y el Troika dijo que bueno, le podemos prestar el dinero, pero también tendrán que tomar muchas medidas para, entre comillas, reformar su economía. Y hubo un listado larguísimo de reformas que pidieron, entre ellas, una medida para terminar con la mano de obra sujeta a control sindical en los puertos. Así que de allí empezó el conflicto portugués. ¿Cuáles son los hallazgos? Los portugueses tuvieron éxito al caminar una estrategia laboral eficaz con una estrategia política eficaz, igual que en el caso chileno. Hicieron unas huelgas selectivas con el apoyo de otros trabajadores y aliados de movimientos sociales. La amenaza de bloqueo de la IDC también jugó un papel importante como punto de inflexión en las negociaciones. Finalmente, los portugueses obligaron al Estado a dar marcha atrás en sus planes. Aunque tengo que señalar que desafortunadamente este conflicto ha tenido muchas secuelas y la historia más larga no ha sido tan exitosa. Pero en 2014 y 2015 sí tuvieron mucho éxito. Así que, ¿qué falta para entender el caso portugués de perspectiva del enfoque de recursos de poder? Pues, igual que en el caso chileno, las alianzas externas magnificaron el impacto de la acción industrial. Y en el caso portugués, amortiguaron el impacto de una soberanía comprometida por la situación económica y la necesidad de pedir ayuda de troika. Ok, entonces, en la última parte de la presentación, voy a presentar mi análisis comparativo de los casos. Y quiero empezar con dos argumentos. El primer argumento que quiero hacer analizando los casos es que se ve que la posición más fuerte para los trabajadores, desde una perspectiva económica, o sea, que son estratégicas por su ubicación en la economía global y el papel que pueden jugar como cuesta de botella, puede ser simultáneamente la posición más débil para los trabajadores desde una perspectiva política, porque las huelgas en sectores estratégicos amenazan la reproducción de las condiciones de acumulación de capital en general. Entonces, es muy probable que los estados desencadenan conflictos o intervengan en ellos precisamente debido a la capacidad de los estudiadores para crear problemas que transcienden los límites de sus lugares de trabajo inmediatos, y no a pesar de ella. Entonces, los mayores retos a los que se han enfrentado los estudiadores en las últimas décadas han provenido del Estado y no de los empleadores. Y aquí estoy hablando de lo que he visto a nivel global, y eso no quiere decir que los estudiadores de varios países no han enfrentado situaciones graves con empleadores. Pero, bueno, aquí estoy hablando a nivel global, y la amenaza de liberalización, privatización, represión, y todo el resto que viene del Estado, no del empleador. Así que se requiere revisar el marco del poder de los trabajadores, donde el Estado sea co-constitutivo y no un mero contexto para el ejercicio del poder de los trabajadores. El segundo argumento es que en los conflictos laborales en los que se impusieron los estudiadores, estos combinaron el poder de negociación en el lugar del trabajo con un sorprendente grado de poder asociativo, como alianzas con otros trabajadores, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. Yo quiero decir con esto que esto no es una coincidencia, sino un giro estratégico necesario en un sector en el que el Estado tiende a desempeñar una y otra vez un papel central en las disputas, o sea que estas disputas son intrínsecamente políticas, aunque el contenido de la disputa se trata solamente de un tema en el lugar del trabajo. Al atraer a otros sectores de la sociedad civil para que apoyen sus luchas, los estudiadores aumentan las posibilidades de que el Estado intervenga en nombre del capital, lo que hace más probable que su estrategia industrial les permita imponerse. Las alianzas externas amplifican el impacto de la acción sindical y amortiguan las amenazas de represión estatal o de soberanía comprometida. O sea que un conflicto en un sector estratégico siempre va a implicar el Estado y por lo tanto los trabajadores de esos sectores encuentran de una vez a otra que es necesario formar alianzas con otros grupos en la sociedad civil para combatir no solamente el empleador, sino a la vez el Estado. Ok. Entonces, pasando a estos dos argumentos, yo estoy trabajando en desarrollar un nuevo marco teórico que puede incluir todo esto. La idea aquí es que el concepto de poder estructural en particular, el enfoque de los recursos de poder en general, es insuficiente para comprender el poder de los trabajadores en el sector portuario y más allá, fuera de él. Como vemos en los casos, el poder estructural no siempre es utilizable, como en el caso colombiano, y su utilización no siempre conduce a resultados satisfactorios para los trabajadores, como en el caso griego. ¿Por qué? Por el papel del Estado en los conflictos entre capital y trabajo. En general, el enfoque de los recursos de poder es erróneo, porque trata del poder de los trabajadores como recurso discreto, dividido en silos y que ya existe. O sea, el poder estructural está allí, podemos sacar un poco de eso, mezclarlo con un poco de este otro recurso de poder, y de allí tenemos todo listo. No es así. En vez del enfoque de recursos de poder, yo propongo un enfoque basado en el trabajo del pensador marxista griego, Mikos Pulantzas, que era un teorista marxista del Estado. Siguiendo el trabajo de Pulantzas, yo propongo que el poder es una relación dinámica, no un recurso. El poder es una relación dinámica entre el trabajo y el capital, continuamente remodelada a través de luchas que son a la vez constituidas por el Estado y que a su vez reconstituyen al Estado. Pulantzas refiere a esto como la materialización y condensación de la relación de fuerzas. O sea, el Estado en sí es la materialización y condensación de la relación de fuerzas. Segundo punto, esta relación entre el trabajo y el capital no solamente tiene una dimensión económica, sino también una dimensión política y una dimensión social. Estas tres dimensiones se superponen y son co-constitutivas. Las dimensiones económicas de esta relación, es decir, el poder estructural, no existen aislados de las dimensiones políticas y sociales. Entonces, sustancialmente, esto requiere que el Estado vuelva a entrar a la teoría. Así que, ¿cómo podemos reintegrar al Estado para entender mejor la situación? Pues la base de poder para todos los trabajadores es fundamentalmente la misma, según mi juicio, y reside en la mutua interdependencia del trabajo, el capital y el Estado, lo que voy a explicar más en un minuto. El poder de los trabajadores solo existe en relación con el capital y el Estado. No puede entenderse adecuadamente de forma aislada o en abstracto, es decir, como un recurso. Solo comprimiendo lo que el capital y el Estado son capaces de hacer en una coyuntura determinada, podemos entender el poder del trabajador. En cambio, los enfoques dominantes del poder de los trabajadores tratan a los Estados como meros contextos para el ejercicio del poder de los trabajadores y tienden a descuidar el análisis de las posibilidades de qué dispone el capital durante los conflictos. Sin embargo, los intentos actuales de introducir el papel del Estado en nuestra comprensión del poder de los trabajadores, es decir, el concepto de poder institucional dentro del enfoque de los recursos de poder, son demasiado limitados. ¿Por qué el papel del Estado no se limita a los sistemas formales de relaciones laborales, como, por ejemplo, en la literatura de las variedades de capitalismo? En el extremo, como en Colombia, el Estado ejerce actos de violencia contra los sindicalistas o los sanciona. Pero en todos los países, el Estado constituye el terreno de lucha a través de la legislación laboral, la política económica, las funciones ideológicas del Estado, la disposición a usar su aparato represivo, etc. Incluso cuando el Estado está cada vez más ausente, entre comillas, en la economía, es decir, en el neoliberalismo, es evidentemente una presencia ausente que activamente va configurando el resultado de las luchas laborales. Quiero explicar un poco más esta idea de interdependencia entre el Estado, el capital y el trabajo, y cómo esto influye al poder y estrategia laboral. Así que, ¿de qué depende esta interdependencia? El Estado, primero, depende del capital para invertir. Pero también depende de los trabajadores en su doble papel de ciudadanos y productores de plusvalía. En consecuencia, el Estado tiene que buscar un equilibrio entre la amenaza de una crisis de rentabilidad y la amenaza de una crisis de legitimidad. Y Polanzas, bueno, los académicos que estudian Polanzas refieren a esto como la autonomía relativa del Estado capitalista. La idea aquí es que el Estado capitalista actúa en el interés a largo plazo del capital en su conjunto, mientras que a veces compromete los intereses a corto plazo o los intereses de particulares sectores del capital para mantener el funcionamiento del sistema capitalista. Por lo tanto, tanto el trabajo como el capital tienen a su disposición la posibilidad de involucrar al Estado en las disputas de manera más activa para resolverlas a su favor cuando la acción en el lugar de producción por sí sola no es suficiente. Los estudiadores intentan involucrar al Estado en las disputas gracias a, primero, su capacidad de amenazar la rentabilidad, o sea, la reproducción de las condiciones de acumulación de capital mediante la interrupción del comercio internacional, y, segundo, su capacidad de amenazar la legitimidad del Estado mediante la formación de alianzas externas con actores en la sociedad civil, lo que les permite hacer reivindicaciones contrahegemónicas exitosas durante las disputas. De este modo, los estudiadores de Chile y Portugal consiguieron que el Estado resolviera los conflictos laborales a su favor y reconstituyeron el terreno de lucha para el movimiento obrero en general en sus países. Para cerrar, voy a tratar dos preguntas que me han hecho muchas veces cuando hago esta presentación. La primera pregunta es si son realmente necesarias las amenazas a la legitimidad en sectores estratégicos. Para responder, yo diría que la información de las entrevistas que hice deja claro que los propios activistas portuarios las consideran un factor crucial en su éxito. O sea, consideran que formar alianzas con la sociedad civil para enfrentar al Estado, tanto al empleador, son cruciales. El trabajo eficaz en la sociedad civil sirve tanto para magnificar el impacto de la acción sindical como para amortiguar el aparato represivo del Estado y la soberanía comprometida. Ejemplos históricos sugieren que cuando los trabajadores de sectores estratégicos se aíslan social y políticamente, hay muchas más posibilidades de que sean víctimas de los esfuerzos dirigidos por el Estado para aplastar las bases materiales de su poder. Ok, y la última pregunta que voy a hacer es ¿qué hace entonces estratégicos a los sectores estratégicos? Silver argumentaría que la posición en el sistema económico hace que ciertos sectores sean estratégicos debido a su mayor capacidad para crear vulnerabilidades para el capital. Yo, en cambio, sostengo que los sectores estratégicos lo son por su mayor capacidad de crear vulnerabilidades en el Estado capitalista, lo que hace más probable que estas luchas se politicen con consecuencias que van más allá del grupo inmediato de trabajadores implicados. ¿Y cuáles son las consecuencias entonces para la estrategia sindical? Pues debido a doble interés del Estado por la rentabilidad y la legitimidad, se crean vulnerabilidades tanto a través de la perturbación económica como del trabajo ideológico con los aliados de la sociedad civil. Por esta razón, los trabajadores de sectores que no se consideran estratégicos desde el punto económico, punto de vista económico, pueden asumir el papel de liderazgo intelectual y moral dentro del movimiento obrero. Sin embargo, las luchas obreras más poderosas son las que consiguen amenazar al Estado por motivos tanto económicos como ideológicos. En conclusión, debido al papel central del Estado en la configuración del conflicto entre el trabajo y el capital, los trabajadores estratégicos necesitan de otros sectores de la clase obrera, tanto como otros sectores de la clase obrera necesitan de ellos, para presentar reivindicaciones contra hegemónicas clausibles, protegiéndose al mismo tiempo contra la posibilidad de represión estatal y aumentando la posibilidad de que sus luchas acaben por reconfigurar el terreno en favor de los trabajadores. Por lo tanto, la construcción de un movimiento obrero fuerte requiere la construcción de vínculos intersectoriales de mutuo beneficio entre los trabajadores de los sectores económicamente estratégicos y los trabajadores y otros aliados capaces de plantear reivindicaciones contra hegemónicas clausibles. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Gatti. Fue una excelente presentación, muy instructiva también, yo creo, para muchos de los presentes. Así es que fue como una especie de truth the force, también por un montón de teorías interesantes acerca del poder de los sindicatos. Así es que dejamos ahora abierto el espacio para la conversación y planteamiento de preguntas. Mientras los... Ah, perdón, ahí, Daniel, Daniel. Ya, vale, gracias Hernán. Katy, yo antes de hacer una pregunta que es más básicamente de ahondar en las propuestas teóricas de revisión de los recursos, del enfoque, bien, hay enfoque, recursos, poder sindical. La pregunta es si esto, ¿yo estoy perdido o esto no lo has publicado, esta propuesta teórica? ¿No lo has publicado aún o está publicada? No. No, estoy escribiendo un libro actualmente. Ah, ya. Eso, ya, estamos esperando. Sí. A ver, la sensación que tengo, quiero despejar una duda que está asociada con que no es que tú digas que el componente económico no es que no exista, sino que está condicionado y en relación dinámica, ¿cierto?, con estos otros elementos de alianza intersectorial y de legitimidad frente al Estado, ¿cierto? Porque da la sensación, la sensación no es que tú borres la idea del lugar estratégico en la economía, ¿no? Exacto, exacto. Y que ese mismo poder económico, bueno, nunca lo podemos ver como algo aislado de lo social y lo político. El gobierno está, las acciones del gobierno influyen mucho en ese poder económico, así que no se puede separar cada parte tan fácilmente como lo hacen los recursos de poder. En ese marco, Katy, yo quería preguntarte, déjame, déjame, no traerme la pregunta, era, me puse a escucharte y se me borró, dame dos segundos, Hernán, para recuperar la pregunta, y ahí de, porque tenía, pasarla bien. Anótate, ordénate y nomás no te preocupes. Yo aprovecho entonces, porque también tenía una, mientras no aparece ninguna otra pregunta. Katy, a ver si podemos conversar un poco también sobre este tema. Yo conozco bien el trabajo de Stefan y de la gente de Yena, ¿no? Que han trabajado sobre esta temática. No recuerdo, había unos colegas también canadienses a quienes conocí también, creo que eran de Quebec, ¿no? No recuerdo ahora los nombres, Lebec, algo así. Y me parece a mí que esa literatura también se explicaba un poco en el contexto en el que ellos trataban de enfatizar la revitalización de los sindicatos, ¿no? Y poniendo el acento en las capacidades de los propios sindicatos. Y tal vez ahí uno entendía un poco, ¿no es cierto?, por qué este énfasis en los recursos propios y mirando a la propia organización. Yo siempre tuve, un poco como tú, creo, una sensación un tanto de insuficiencia, porque para mí el poder siempre ha sido relacional, ¿no? Y tal vez por una, no tanto por la influencia de Pulanzas, que me parece muy importante, como tú lo explicas, sino que más bien incluso por una comprensión más básica, beberiana, del poder, ¿no? Y mirado desde ese punto de vista también, ¿no? Me surge a mí mucho la duda de si la idea de poder como amenaza, como capacidad de ejercer amenaza, ¿no? La estamos trabajando de manera adecuada, ¿no? Porque en la literatura sobre el poder también muchas veces se distingue poder de influencia, ¿no? Y me parece que eso podría ser algo que también nos podría ayudar a comprender los detalles de manera más sutil, ¿no? De cómo se ejerce poder también a veces sin que se manifieste exactamente en los conflictos todavía, ¿no? Como un poder disuasivo en ocasiones porque está esta amenaza, ¿no? Pero igual está influyendo allí. Porque me parece a mí mucho que en general tendemos a observar el poder cuando se expresa sobre todo, o no diré casi exclusivamente, los conflictos. Entonces, lo interesante es mirar que esto está operando todo el tiempo. Ese es mi planteamiento, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú que está entonces en los periodos en los cuales no hay todavía conflicto? Que es cuando nosotros metodológicamente, ¿no? Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es cuando está allí latente, ¿no? Y no está del todo expreso el poder, ¿no? No está del todo manifiesto. ¿Cómo lo hago? Ese es el típico problema que tenemos los cientistas sociales. Por eso es que íbamos a mirar al conflicto, ¿no? Pero en el intertanto, tal vez, tendríamos que buscar otras metodologías, ¿no es cierto? Para seguirlo mirando, ¿no? No sé si tienes ahí alguna idea sobre eso. No, es una excelente pregunta. Lo que se me ocurre en responder es hacer referencia un poco más al trabajo de pulanzas. Y lo que me gusta de su teoría es precisamente esta idea de que el Estado siempre trata de llegar a un equilibrio. Y yo creo que esa idea de equilibrio a lo mejor va un poco hacia lo que estás diciendo sobre estos periodos donde no hay conflicto. Podemos entenderlo como un periodo de equilibrio en que el Estado ha logrado llegar a eso. Bueno, nunca va a ser un equilibrio para siempre, ¿no es cierto? Porque el capitalismo es dinámico. Los conflictos siempre vuelven. Pero entre los conflictos existen estos periodos de equilibrio. Y me gusta mucho, por lo tanto, la teoría del Estado de pulanzas de que el Estado en sí es la materialización y condensación de las relaciones de fuerzas. O sea, esa relación de fuerzas está ahí siempre. Pero como tú estás diciendo, se nota o se ve o se puede analizar a lo mejor más fácilmente durante esos periodos de conflicto. Pero no significa que no existe en esos periodos en que no hay conflicto. sino que simplemente hay un equilibrio que se ha logrado, que mantiene a ese sistema más o menos estable por un tiempo. Hasta el próximo conflicto en que hay una nueva materialización, me cuesta mucho esa palabra, materialización y condensación de fuerzas y un nuevo equilibrio. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Muy interesante, Katy. Le parece que, Darío, por favor, y María Fátima, que volvamos a Daniel, que me imagino que ahora se ha ordenado. Muchas gracias. Sí, Martín. Gracias, Nat. No, la pregunta era cómo lo podíamos sumar dentro de este... Bueno, cuando uno va reconociendo la complejidad y que, por lo tanto, ninguna reducción de enfoque permite comprender verdaderamente como las dinámicas sociales, se empieza a complejizar y a crecer como la idea de las variables. Entonces, yo quisiera desordenar más aún. ¿Y cómo lo ves tú con el tema de la tradición histórica? Porque, además, otra de las características propias de los sindicatos destivadores, que también tienen otros sindicatos de similares características de lo que reconoció como estratégico, es, además, esta idea de una tradición de combatividad. Entonces, no es una cuestión como reciente, sino que hay un bagaje, hay una historia, hay una tradición en que están los cuerpos, la memoria, ¿cierto?, que indica que nosotros podemos luchar y luchando ganamos, ¿no? Entonces, y que hay casos bien dramáticos en que eso, bueno, el ejercicio del Estado lo rompe radicalmente y necesita una violencia muy radical para romperlo, ¿no? Pero, bueno, por lo mismo, porque es proporcionalmente a algo tan fuerte, hay que oponerle a algo muy fuerte también, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes, no sé si estás de acuerdo con esta idea inicial, y cómo se podría incorporar, sumar en la dinámica de lo que tú estás proponiendo? No sé si entendí bien la pregunta, entiendo lo que estás explicando, pero, ¿cómo será la pregunta? Si, si en el fondo es posible, o de qué manera se habría que incorporarlo como un elemento más, o es plausible de explicar dentro de esta combinación de factores que tú estás proponiendo, ¿cierto?, la idea de que además hay una tradición histórica de combatividad en los sindicatos, que también influye finalmente en el desarrollo de una lucha, o sea, de un conflicto sindical y su éxito, ¿no? La disposición de radicalizarlo, etcétera. O sea, la parte de la agencia de los trabajadores, ¿a eso...? No, de la tradición, de la historia, una historia de lucha, sí. Pero, ¿de qué punto de vista hay que hacer? ¿Podría ser la cultura? Como la cultura, tal vez... ¿Daniel? El hecho de que haya, de que, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, cuando hablamos del caso chileno, por ejemplo, no solo de Valparaíso, sino de todos, y ahí es donde Camilo es experto, siempre habla de que, en el fondo, aquí hay una historia de 100 años de los sindicatos, de los estibadores, luchando, siempre como un sector que lucha mucho, lucha mucho y suele ganar, ¿no? Entonces, también hay una especie de idea de que yo, estibador, si lucho, puedo ganar. A diferencia de... Bueno, nosotros académicos, yo que he tratado de tener ciertas luchas, comillas, sindical como académico, me va pésimo. Pésimo, no hay ninguna idea de que yo lo académico voy a ganar, no. Entonces, si está también esta parte, no sé si llamar la historia, tradición, ¿cómo se llama? Memoria, ¿no? Si eso lo has visto, cómo aparece. Yo sé que es intuitivo, solamente para proponerlo como en esta combinación. Sí, sí, no, sí, es importante. Te pregunté de qué punto de vista te interesa, porque yo creo que eso sí va un poco a la parte cultural, como dice Hernán, también un poco de la agencia colectiva de los trabajadores. La presentación que hice se trata mucho más de la parte estructural, pero obviamente, seguro, por supuesto, siempre está esa parte. Es verdad que los trabajadores portuarios tienen esa reputación, se puede decir, por la compatibilidad. Y no solamente en Chile, en muchos países, pero no en todos los países. Así que no es solamente algo que tiene que ver con su lugar en la economía, es algo que va más allá. La verdad que no sé dónde ponerlo en esta teoría que estoy desarrollando, sino que simplemente quiero decir que creo que es una parte muy importante. Yo soy socióloga, así que me interesan las estructuras y los sistemas. Y lo que siempre admiro respecto de los historiadores es que yo tengo la sensación que dejan mucho más espacio para cosas que son más bien, ¿cómo se dice? Como coyunturales o like, Hernán, I don't know, like something that just... ¿Contingentes? ¿Cómo? ¿Contingentes? ¿Contingentes? Puede ser, puede ser. Contingentes, claro, 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 claro. Contingentes. Así que eso es algo que me gusta de la historia, porque yo no creo que todo puede caber dentro de una teoría, no importa qué complejidad o sofisticación tiene. Y por eso es muy importante hacer estudios de caso, estudios históricos que se basan en justamente eso, en los detalles específicos de un lugar y un tiempo. Y no estoy pretendiendo hacer eso, sino hacer un comentario más general sobre los padrones que he visto tras todos los casos. Gracias por la pregunta. No, muy interesante también la discusión que se suscitó allí. María de Fátima. Hola, buenos días, Kate. Es muy bueno oírla. Yo quiero le preguntar, no sé si es una pregunta, mas una reflexión, un pensamiento, si tiene alguna idea de lo que se pasa hoy en Portugal. Porque cuando Portugal se tiene una experiencia exitosa, en 2014, 2015, lo tiene en un fracaso muy grande a partir de 2019. Si los trabajadores se quedan sin empleo, demitidos por una falencia mentirosa, una falencia que no es la verdad. Y hasta hoy no se tiene ningún gano. Se desestructura los sindicatos, termina con las relaciones que los trabajadores podrían tener. Se hace 150 exibadores que no tienen más empleo hace tres años. Esto es también una forma de pensar la dinámica del poder. ¿Cómo ves esto? Y una, porque me interesa, yo estuve en Augusto, en Portugal, ahora, es muy destructivo el proceso. Los trabajadores, la dirección sindical, está muy baja, muy baja, muy difícil la situación. Y una otra cuestión que no entiendo bien, cuando se tiene un puerto que es totalmente privatizado, ¿cómo se hace esa relación del Estado? Porque el Estado busca el equilibrio. ¿Cómo es esto? Porque tenemos ahora problemas muy cerros en Brasil en relación a los puertos, con las decisiones de nuestro expresidente renocida, no fascista. Entonces, los puertos se quedaron, los trabajadores se quedaron largados por ellos mismos. Y la dirección sindical no tiene fuerza. A pesar de tener la historia de lucha, es como yo luto, yo ganho. Esto que estaban a hablar aquí. Yo luto, yo ganho. Yo tengo una historia muy fuerte de conquistas en el puerto brasileño. Entonces, esas dos cosas que yo quería oír de ustedes. Y muy buen verlo, muy buen. Muy feliz. Igual. Muchas gracias, Fátima. Bueno, no sé si ya conocen a la colega Fátima, pero es una especialista en salud laboral en puertos de Brasil que lleva muchos años trabajando con el sindicato de Puerto de Santos. Así que agradezco mucho su comentario y su pregunta. Y bueno, empezando con Portugal. Sí, es una historia muy triste lo que ha pasado en los últimos años. La verdad es que no lo he podido seguir al nivel que me gustaría. Bueno, ahora estoy trabajando en otros proyectos, pero según los contactos que tengo con los compañeros allá, sé que han sufrido un... Bueno, han sufrido mucho. Y ha sido un desgaste enorme. Me gustaría conversar con ellos para tener su análisis de por qué después de las victorias que tuvieron hace siete años, las cosas cambiaron tanto. En cuanto del papel del Estado en los puertos privados, pues no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que... Bueno, en casi todos los casos que estudié, los puertos son privados. Los puertos... El modelo... Bueno, ustedes sabrán que el modelo que se ve más en el mundo portuario es el modelo de... Terrateniente, landlord model. ¿Eso se entiende bien? Sí, terrateniente. Landlord part. Landlord part. Landlord model, ya. En que las empresas privadas proveen servicios, pero no son los dueños del puerto en sí, y que generalmente hay una autoridad pública que gobierna el puerto. Pero, por lo general, los puertos funcionan con capital privado. Así que el papel del Estado que quiero señalar con este estudio no tiene que ver con esa parte, pero si no con lo que hace el Estado más allá que influye en lo que pasa dentro del lugar de trabajo, que quiere decir la legislación laboral, que permiten o no que los trabajadores hacen cuando tienen un conflicto. O sea, si el gobierno decide entrar con militares o la policía o llevar a los trabajadores a cárcel, como en casos más extremos, pero que finalmente no son tan pocos comunes. O sea, me interesan más esos factores del Estado. No el factor de que sí son dueños de los puertos o no, porque hoy en día, por lo general, no lo son. No, solamente completar porque para usted entender que en Brasil se está en un proceso que se llama desestatización del puerto. Entonces, la administración, toda la administración es a cargo del privado. No solo los muebles, todo se fica en el privado. Eso es que hace una diferencia muy grande en esta relación de equilibrio. Por esto, yo pregunté a usted. Gracias. Muchas gracias, María Fátima. Darío, qué bueno verte, porque habíamos visto solamente antes el escribiendo y teníamos que hacer tus preguntas. Así que qué bueno que ahora la puedes hacer. Buenos días a todos y buenas tardes a Cati. Cati, nos conocemos del año pasado en la presentación del libro que hicimos. Darío, no sé si logran oírla bien, pero yo no te logro oír completamente. ¿Verdad? ¿Y ahora? Si sacas tu imagen un momento, quizás solo para hacer por último la pregunta. A ver ahora. Ahí dale. A ver ahora, ¿se escucha mejor? Yo creo que es un problema con tu micrófono, Darío, lamentablemente. A ver. No te logro oír. ¿Tú le oyes bien, Cati? Lo oigo bien, pero con un eco. A ver, Darío, adelante. Porque hay otra gente que me dice que sí escucha. Dale, Darío. A ver ahora. A ver ahora, ¿se escucha? Ahora sí. Sí, ahora se oye bien. Bueno, la tecnología presenta trampa para todo el mundo. Tengo dos micrófonos y parece que un micrófono saltó al otro, por eso no me escuchaban. Bueno, decía que nos conocemos con Cati del año pasado y del anterior porque colaboré en la producción de un libro que hizo Robert O'Beth. El libro se llama Workers' Inquiry and Global Class Struggle y que trata un montón de casos en el mundo de diferentes formas de organización y de lucha. Y en ese libro le interesó a Robert trabajar un texto que lo estuve trabajando bastante aquí en Argentina que es el de El poder de los camioneros. La pregunta es, ¿qué para en Argentina cuando paran los camioneros o qué interrumpen en la reproducción del capital? Yo lo quería citar, no para hablar de mí, sino casualmente a Valparaíso y a Buenos Aires, a los que vivimos en Valparaíso y en Buenos Aires, a ambos nos llaman porteños, o sea, ciudadanos del puerto. Y la constitución económica de la Argentina ha estado absolutamente centrada a partir del descomunal poder inglés en desarrollar los ferrocarriles desde y hacia Buenos Aires para sacar la producción por el puerto de Buenos Aires. Una economía, a diferencia de la chilena o de otras, esencialmente agroganadera. Las vacas, los cueros, el trigo, etcétera, etcétera. Me refiero a un periodo histórico importante. Es decir que, a diferencia de otras ciudades de este seminario tan interesante, el poder o las luchas no han estado centradas en el puerto, o entre los portuarios, propiamente dicho, sino que han estado centradas en el poder de los proveedores o de quienes llegaban a los puertos. Históricamente, los ferroviarios. Cuando paraban los ferroviarios, míticas huelgas ferroviarias en la Argentina o de los talleres ferroviarios, se paralizaba el país. Y se paralizaba la reproducción del capital y la renta, que en ese momento originalmente era británica, luego, obviamente, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue transcribiéndose a ser más compuente nacional y más norteamericana. ¿Qué no se entiende, Daniel? Yo tampoco escucho el mismo problema de micrófono. No sé si, Katy, si estás escuchando por último. Sí, eso es lo importante. Tú puedes oír bien, parece, Katy. Sí, estoy captando una parte y una parte. No sé, Darío, si podrías poner el resto de la pregunta en el chat, así para poder entenderlo todo. A ver, ahora el último tramo, si se escucha. Sí, por ahora sí, por ahora sí. Lo que señalaba es que hubo en la Argentina, a diferencia de las situaciones de puertos que ustedes estaban describiendo y que en el seminario se trabajaron tanto, que aquí el poder estuvo más centrado en el poder de los ferroviarios, de los ferrocarriles, que llegaban al puerto de Buenos Aires como centro principal de exportación agroganadero, y que eso fue mutando y que en la actualidad ese poder está relacionado con los camioneros, porque más del 90% de las cargas en la Argentina actualmente no se transportan por ferrocarriles, sino por vías de los camiones. Y que eso tiene muchísimo que ver con cómo el poder, el consenso de Washington, etc., ha promovido la privatización de diferentes sectores de la economía y también, obviamente, la privatización de los puertos. Entonces, coincidiendo con el punto de vista que planteaba en cuanto a la relación de poder que se va estableciendo, me parece muy interesante señalar que el proceso del consenso de Washington en sus diferentes etapas ha impulsado no solamente la privatización de los puertos y la privatización de sectores económicos estratégicos, sino que, como el Estado es la única posibilidad de lugar de mediación e intermediación que señalabas en tu exposición, ahora apuntan fuertemente a la destrucción de la legislación laboral establecida en diferentes países, entre ellos en la Argentina, conquistas ganadas, por supuesto, por los trabajadores a lo largo de más de 100 años, y que entonces todas las recomendaciones para cualquier crisis económica o no crisis económica, cualquier planteo está relacionado con una reforma laboral y una reforma previsional. O sea, de qué modo la gente no se va a retirar o se va a retirar, se va a jubilar más tarde, y de qué modo se destruyen los beneficios sociales de modo tal de arrinconar a los sindicatos. Digo todo esto subrayando tu teoría, como fue exposición, de que hay factores que están en juego que no son solamente el estructural, es decir, la interrupción, la posibilidad de interrupción de captura de la renta por parte del capital. Por eso quería señalar que a diferencia de otros casos interesantísimos que se han hablado aquí, en el caso de la Argentina, no es el puerto de Buenos Aires. La privatización de los puertos se ha dado en un lugar, se ha dado sobre el río Paraná y luego Paraguay, que está más hacia el norte, muy interesante este fenómeno para que lo busquen y lo estudien, donde los 10 principales puertos de exportación están los 10 en manos privadas. Y el poder de fiscalización que tiene el Estado, el Estado en su nivel municipal, provincial y nacional, dentro de esos puertos privados, es absolutamente cero, porque son literalmente territorios privados a los que no entran, no se puede entrar a fiscalizar. Entonces, ahí el poder sindical puede ser muy fuerte, pero sin la fiscalización posible del Estado como intermediación, como mediación, no hay ninguna posibilidad de avanzar. Quería contarlo todo esto, todo junto, porque me parece que es un fenómeno diferente a otros que se han conversado, y que en este momento está la gran disputa por si alguno de esos puertos puede nacionalizarse o si puede aumentar el poder de fiscalización, porque no alcanza con que los camioneros no trasladen las cargas al puerto. Más o menos va por ahí. Muchas gracias por esa reflexión desde Argentina, y bueno, quiero decir, es un placer de verlo después de tanto tiempo, y creo que, bueno, tu pregunta al final va un poco hacia lo que dije a Daniel en respuesta a su pregunta que está señalando la importancia de tomar estas cosas caso por caso y enfocarnos en casos específicos, la importancia del lugar, la importancia de lo cuándo, y saber que hay mucha variedad entre los países. Pero yo creo que cada caso podría ir ampliando nuestro entendimiento del papel del Estado en esta relación de poder entre el trabajo y el capital. Pero no sé si estabas sugeriendo de que eso negó lo que estaba proponiendo o que va en otra dirección. Esa parte no entendí. No, 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 no. Al contrario, confirmaba lo que exponías de que está esa interrelación, solo yo que hice agregar actualmente que hay una propuesta concreta del Banco Mundial de destruir la legislación que finalmente está en manos del Estado porque ese es el modo de darle el golpe final al poder que pueden tener los trabajadores y los sindicatos. Perfecto, sí, ya entendí. Sí, sí, pues muchas gracias por esa reflexión. Y hay que seguir intercambiando nuestros conocimientos que todos tenemos colectivamente sobre distintos casos y países para ampliar nuestro entendimiento. Yo quisiera, dado que no hay otra palabra ahora, yo quisiera preguntarte también, Katy, respecto de cómo has visto tú que has estado mirando en distintos puertos en el mundo, si has visto diferencias muy significativas respecto a los niveles de desarrollo de las democracias en cada uno de esos contextos, ¿no? Porque me parece a mí que la idea, ¿no es cierto?, de la autonomía relativa del Estado adquiere más relevancia, pero uno tiene que modularla, ¿no es cierto?, dependiendo de qué tan democrático sea también ese país, ¿no? se vuelve efectivamente más poderosa la demanda por legitimar en aquellos contextos en los cuales hay una democracia más informe, más poderosa, ¿no? y tal vez allí la consulta sería por el contexto, ¿no es cierto?, de democracias capitalistas versus otras clases de regímenes, ¿no? Y mientras más o menos democrático, tal vez también esto podría tener algún tipo de implicancia. Y la otra pregunta también un poco asociada al mismo tema, ¿no? Que quizás uno podría leerlo en parte en la dimensión esto de las variedades de capitalismos, ¿no? ¿Qué diferencias también tú verías allí entendiendo que en aquellos países en los que hay, por ejemplo, un estado de bienestar más en forma, ¿no? versus aquellos otros que tienen un modelo más típicamente liberal, ¿no? Como pensando en la distinción básica inicial de esa literatura, ¿no? Como poniéndose a polaridad, ¿no? Pero que lo interesante además, para agregar un segundo elemento a esta segunda pregunta, en el caso de América Latina, a mí me convence mucho, ¿no es cierto?, lo que ha hecho Ben Ross Schneider, ¿no? refiriéndose a este capitalismo jerárquico en América Latina y en particular en el caso de Chile, yo creo que vemos mucho de eso en los grupos de inversionistas privados que hay en los puertos, ¿no? Los Fonapen, ¿no es cierto?, los Luxich en algún momento, ¿no es cierto?, la importancia que tienen también la integración vertical de algunos sectores productivos, ¿no? Y desde ese punto de vista también me parece que es interesante ver cómo esas variedades de capitalismo, ¿no?, podrían también intervenir un poco en estos elementos que tú pones como, no sé si como una tríada, ¿no es cierto?, capital, estado, sindicato, pero eso. Gracias. la primera pregunta se trató de la influencia del contexto democrático y, bueno, esto no sé si será un poco controversial, pero estoy muy dedicada a la idea de que la teoría de la autonomía del Estado no depende del contexto democrático. esto es algo que trato mucho con mis estudiantes porque donde enseño la mayoría de los, de nuestros estudiantes de Magister vienen de China, vienen a Inglaterra de China para estudiar y estoy enseñando relaciones industriales de Inglaterra. Obviamente es un contexto nacional totalmente distinto que el contexto en China, pero con los estudiantes tenemos muchas oportunidades de hacer esa comparación y además tengo muchas colegas que hacen estudios laborales en China y China es un contexto autoritario es un contexto por lo general muy difícil para el sindicalismo independiente hay un sindicalismo estatal pero no se permite el sindicalismo independiente pero sin embargo especialmente en los últimos diez años hemos visto una ola de activismo sindical y laboral en China a pesar de la ley a pesar del gobierno que bueno muchas veces se han enfrentado con mucha represión estatal pero muchas veces han ganado mucho los trabajadores sobre todo en las fábricas así que yo no con mis alumnos bueno siempre los digo que la legitimidad sí tiene importancia la legitimidad del estado en China sí tiene importancia tiene importancia todos los regímenes autoritarios no pueden seguir para siempre si no tienen ninguna legitimidad y bueno a lo mejor es un poco un punto de vista más bien como posición de fondo que pero así lo veo y veo bueno según los estudios de la transformación de regímenes autoritarios igual podemos ver muchas veces el papel de los sindicalistas bueno especialmente en Brasil en en Sudáfrica un papel importantísimo bueno los movimientos sociales igual obviamente pero yo no creo que la falta de democracia significa que no importe la legitimidad del estado y la segunda pregunta sobre las variedades de capitalismo a ver a mí me me interesan mucho las variaciones en el capitalismo nacional pero yo creo que la teoría de las variedades de capitalismo es demasiado estrecha para captar todo lo que me interesa porque está basada bueno empezó con estudios de capitalismo de países europeos y como he señalado con esta presentación hay muchos factores importantísimos que quedan afuera porque no son factores que se ven mucho en países europeos como la represión violenta abierta del estado que en muchos países es el factor más importante para empezar la variedad de capitalismo en ese país hacia los trabajadores así que me gusta esa perspectiva de que hay variación nacional pero la sustancia de esa teoría la encuentro demasiado estrecha no se escucha yo creo que nos estamos entonces acercando al final de la presentación de 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 Katy solo comentarles que yo subí el archivo ahí al chat del libro que mencionó Darío al parecer para que lo puedan lo puedan bajar probablemente esto no sé si es así en público bueno esperemos que los autores no se sientan mal por eso bien bueno muchas gracias Katy gracias a todos quienes han participado durante esta intensa semana de sesiones les quiero dar las gracias en nombre del equipo que hemos estado detrás de de esta organización recordar que esto forma parte de un curso que vamos a dejar colgado en el repositorio de nuestra facultad de filosofía y humanidades de la universidad austral de chile en algún tiempo más así que ustedes van a poder probablemente verlo ahí y esperamos compartir también esos enlaces y que tenga un efecto de de multiplicación estas conversaciones que hemos sostenido durante esta semana Katy nos visitaron no es cierto también otras personas que entramos por distintos lados a la discusión sobre la ciudad y el puerto los territorios la gobernanza portuaria los movimientos también ciudadanos y de protestas a las inversiones de expansión portuaria en fin o sea fueron una serie de variados aspectos que se fueron cubriendo y bueno todos esos aspectos creo yo nos ayudan a tener una mirada sobre lo complejo que es esta realidad diríamos transdisciplinaria no es cierto que es la ciudad puerto y los territorios hoy día hemos podido ver que ya para estudiar uno de esos aspectos no es cierto las relaciones laborales debemos necesariamente incorporar no es cierto también otros elementos como los aspectos legislativos los aspectos no es cierto de organización económica los aspectos no es cierto de la relación con el estado en fin hay muchos elementos las tradiciones las historias no es cierto sindicales como decía Daniel así es que invitarlos a que puedan sigamos en contacto todos no es cierto puedan ustedes seguir también contactándonos nosotros vamos a seguir trabajando en estas temáticas recientemente se ha aprobado también un un proyecto que va a ser una especie de follow up de este de este de este proyecto así es que probablemente vamos a tener todavía más oportunidades para seguir organizando encuentros como este en el futuro próximo así es que bueno sin mayor alargue no es cierto innecesario desearles el mayor de los éxitos en este año que comienza y muchas gracias entonces por haber estado acá en este en este encuentro que ha sido también facilitado en parte por nuestra agencia nacional de investigación la ANID y que ha financiado también esta posibilidad de apoyar este curso con un proyecto el FOBI 210070 y gracias a nuestra universidad también la universidad austral de chile que pone todo para que nosotros podamos hacer estas actividades de la universidad se en la universidad en la universidad la universidad se